Hola, soy Florencia Walter, soy artista plástica y psicóloga. Hace varios años que trabajo enseñando historia del arte. En este caso particular, los invito a Esto no es arte, arte contemporáneo aquí y ahora. Y la propuesta es recorrer los últimos 100 años del arte a través de compartir con ustedes el conocimiento, los distintos movimientos, artistas que hayan surgido en lo local, en lo nacional y en lo internacional, uniendo y trazando hilos de relación en esos tres campos y a partir de lo que uno ya sabe, construir desde el favor que nosotros ya tenemos previo y desde nuestra vida cotidiana, cómo el arte contemporáneo nos puede divertir, entretener, enriquecer y renovar. Así que bueno, los espero y nos vemos el año próximo.